Estudiantes de la Universidad de Pilar se sienten perjudicados por el recorte presupuestario de más de 6.000 millones de guaraníes. Estamos pidiendo que nuestras autoridades tomen conciencia del perjuicio que están ocasionando. En este caso, en vez de avanzar en el desarrollo de nuestro país, estamos retrocediendo. Y es increíble que esto suceda hoy en día, justo en el año del Bicentenario. Señalan que el recorte del Ministerio de Hacienda es arbitrario y anticonstitucional, anteponiendo una resolución sobre la ley. Realmente lo que están haciendo es algo inconstitucional. Ellos están violando la ley primero que nosotros. Nosotros ahora no solamente vamos a reclamar de verdad pacíficamente, si no vuelven a escuchar nuestro pedido. Ahora vamos a pasar, como dijo acá el compañero, a corte de rutas. Vamos a cerrar el río Paraguay. Tenemos previsto, ya tenemos 20 colectivos para llegar hasta el Ministerio de Hacienda. Los estudiantes pilarenses expresaron que tomarán medidas extremas. Y si no se obtiene esa beca, lamentablemente mucho van a dejar la facultad. Y eso es un retroceso para la educación del país. Nosotros vamos a llegar a las medidas extremas de cortar ruta, cortar el río Paraguay que tenemos acá, o hacer otra clase de manifestación, pero que se tenga en cuenta nuestro pedido. Porque eso es lo que nosotros los representantes de las cinco facultades estamos solicitando. Algo que nos corresponde a nosotros por derecho. Desde Pilar Informado, Alberto Ojeda para Televisión Cerro Corá.